Mucha de la cosa sucede ya A veces piensa que bien estará Dije que te puedes acostar Para solo hablar de tu malestar Soporté tus heridas Soporté tus mentiras No me digas que estoy En el hondo yo voy Tus palabras me relajarán Otra vez me engañó Tus intenciones ya no Tus palabras me relajarán Otra vez me engañó Otra vez me engañó Eso es mentira y lo verás Yo te dije lo que sentía Pero para decirme que no sé de nada Soporté tus heridas Soporté tus heridas Ya lo superé Ya podré Ya lo superé Ya podré No me digas que estoy En el hondo yo voy Tus palabras me relavarán Otra vez me engañó Tus intenciones llanó Tus palabras me relavarán Cada vez intento creer Cada vez lo intentas ocultar Engañas a mi ser No te logro comprender Muero por pie Dame algo que recuerde Dame algo que me calme Engañas a mi ser No te logro comprender Muero por pie Dame algo que recuerde Dame algo que me calme Engañas a mi ser No te logro comprender Muero por pie Lo que quiero se derrumbará Las heridas ya son mentales Engañas a mi ser No te logro comprender Muero por pie Muero por pie Dame algo que recuerde Dame algo que me calme Engañas a mi ser No te logro comprender No te logro comprender No te logro comprender Muero por pie Muero por pie Dame algo que recuerde Dame algo que me calme Engañas a mi ser Engañas a mi ser Engañas a mi ser No te logro comprender No te logro comprender Muero por pie Muero por pie Muero por pie Dame algo que recuerde Dame algo que recuerde Dame algo que recuerde Dame algo que me calme Dame algo que me calme Engañas a mi ser No te logro comprender Muero por pie Muero por pie Muero por pie Muero por pie Escuchando lo que quieres sentir A veces mientes para satisfacerte Aunque lo creas Tu corazón te quiere mentir Si intentas escapar con tus ofensas Las heridas que esperas ya lo aguardas Recordando volver a sentir Este dolor Lo mientes Yo lo sé Luego terminas dando vueltas Repitiendo Me alejaré dando otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Las razones son tuyas y discretas Pero esperas que alguien te atienda Aunque mires tu entorno sin confiar Muchas cosas salen a reducir Los defectos del único en que miran Repitiendo la misma frase Que te hiciste Repitiendo No mientes Lo mientes Yo lo sé Yo lo sé Luego terminas dando vueltas Repitiendo Me alejaré dando otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¿Lo mientes? Yo no sé, luego terminas dando vueltas Repitiendo, me alejaré tanto otra vez, otra vez Yo no sé, luego terminas dando vueltas Repitiendo... No sé, luego terminas dando vueltas He dicho muchas cosas, aunque no quiera escuchar Y tú piensas que ya no más Yo pregunté el por qué, aunque la razón ya puede La verdad no cree poder La verdad no soporté, tu razón cosa de perder Que los dos tengamos que ceder Tú dirás cómo podré, aunque la respuesta es un no sé Pensándolo tienes Lamentar libre sin dar Pretexto que hice una vez Aunque logres diferencia del ayer Puedes lograr algo más La angustia te nubla con el dolor El propósito lo encontrarás Y las ganas de triunfar Música Lamentar ni resignar, pretexto que hice una vez Aunque logres diferencia de la piel Puedes lograr algo más, la angustia te nubla con el dolor El propósito lo encontrarás, puedes lograr algo más La angustia te nubla con el dolor, el propósito lo encontrarás Verás muchas razones que no puedo mencionarlas Llegando a palabras hirientes, respondo no Sabrás alerme, comprendo la motivación de nuestro error Puedo decirte Ya tengo que decir En nuestro adiós Me voy Una luz brillará Lejos de aquí Te encontrabas tan feliz O ibas a llorar A un eco no muy lejos Pensando en ti Ya tengo que decir Ahí Bona 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 Gracias por ver el video.